Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos, bueno esta nota es del miércoles 19 de febrero de 2020 y dice lo siguiente En 30 años, la temperatura en la región de la monarca se ha elevado 2.5 grados centígrados Además de la mariposa que emigra para pasar el invierno en el bosque de Ollamel, el cambio afecta a otras especies de aves y mamíferos La nota es de Angélica Enciso En la reserva de la biosfera mariposa monarca, ubicada entre Michoacán y el Estado de México el aumento de la temperatura comenzó desde hace 30 años y ya subió 2.5 grados centígrados respecto a la que se registraba en promedio en las horas pico, alrededor del mediodía Esto ya es un dato alarmante, ya afecta no solo a este epidóptero que pasa el invierno en los bosques de Ollamel, sino también a los 132 especies de aves, 52 de mamíferos y 423 plantas vasculares que habitan el área Esto señalaron expertos durante la presentación del documental Más allá de la monarca realizado por la Red Monarca, el cual muestra la riqueza de la biodiversidad que alberga la reserva que es parte del eje neovolcánico El área natural protegida ocupa 56.259 hectáreas donde se encuentran los santuarios que cada invierno visita la mariposa Tan solo a través de cámaras trampa y el monitoreo que se hizo se observaron 86 especies pero de ellas, 31% no estaban en el listado de variedades reportadas en la región explicó Eligio García, coordinador del Fondo Monarca Tendencia al alza en ondas de calor Leticia Gómez de la Red Nacional de Fenología explicó que mientras hay proyecciones de incremento de la temperatura hacia el año 2060 de 2.5 grados En la región ya se puede hablar de que sea elevado en estos números En la reserva hay una tendencia al alza en las temperaturas medias pero más en las máximas, en las llamadas ondas de calor, precisó Detalló que la variación en la temperatura en la región y el eje neovolcánico son datos alarmantes Esto pasa aún sin considerar las proyecciones internacionales sobre el calentamiento de la atmósfera a causa del cambio climático Esto afecta las fases de crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas dijo El ciclo de desarrollo de los animales y otras especies de bosque como los frutales También hay disminución de productividad y reconversión productiva no planeada En las comunidades y la sociedad recae el hacer algo ante esta problemática Por su parte, Isabel Ramírez de la Red Monarca que también estudia la relación entre el cambio climático y el epidóptero esta mariposa consideró que los escenarios no son nada favorables para el futuro Detalló que la mariposa monarca escapa de un clima frío en el invierno en sus áreas de alimentación y producción de alimentos y viaja desde Canadá para encontrar los bosques de Ollamel donde enfrenta otras amenazas Para este insecto el microclima debe ser particular Tiene que ser suficientemente fresco para permanecer en hibernación y a la vez cálido para no morir por enfriamiento y que al final del invierno empiece su apareamiento Es un balance delicado relacionado con las condiciones de microclima en un bosque maduro y denso indicó que desde 2004 se pusieron estaciones meteorológicas en la zona y desde ese año hasta 2019 los inviernos muestran situaciones alarmantes En la Red Monarca participan organizaciones y académicos con décadas de trabajo en la región quienes elaboraron el documental para resaltar la presencia de más especies en la reserva Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León Grupo de Estudios Ambientales 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 Gracias.